Dos investigadoras del Centro de Estudios del Giloca se encuentran inmersas en un estudio de la migración femenina del Giloca entre las décadas de los años 40 y 70. Este estudio que comenzó en septiembre pretende conocer más de cerca cuáles fueron los motivos que les llevó a emigrar de sus municipios. Lo que queremos conocer es saber los motivos que llevaron a esas mujeres a emigrar, si fue un tema económico, si fue un tema social, de estudios y luego también saber qué consecuencias ha traído a esa migración, ver cómo ha repercutido en la vida de nuestra comarca hoy en día. El número de testimonios con el que trabajan las dos investigadoras es de 40 que pertenecen a mujeres con distintos perfiles. Las más mayores emigraron casi todas a servir, como ellas dicen, a trabajar y luego ya las más jóvenes pues sí que emigraron con la intención también de estudiar, pero vamos, estamos encontrando de todo tipo. En las primeras décadas el motivo de la emigración era principalmente laboral, en el caso de las últimas décadas se debía por razones formativas. En ambas etapas hubo mujeres que regresaron tras sus objetivos principales y otras que ya se afincaron en sus nuevos sitios de residencia. A nivel internacional, Alemania, Francia y Canadá fueron los destinos más repetidos entre las mujeres entrevistadas. Las que emigraron al extranjero nos hemos encontrado sobre todo perfiles de Alemania, Francia, a la remolacha o en Alemania a la industria y muchas a Canadá también. O sea, hemos encontrado ya varias familias que emigraron a Canadá, alguna con la Operación Bisonte y otra un poquito más tardío, ya no con la Operación Bisonte, sino por el efecto llamada, las que emigraron más a nivel nacional, Barcelona, Valencia y Zaragoza. La Operación Bisonte, que supuso una operación de migración nacional en los años 50, buscó obreros agrícolas acostumbrados a las bajas temperaturas y que supieran ordeñar vacas. Para las mujeres sus ocupaciones estarían ligadas a las tareas domésticas. Unas migraciones que sin duda han sorprendido a las investigadoras, sobre todo por la distancia. Tal vez por la distancia los casos de Canadá, no por que sean, sino por que es un país lejano, que muchas nos comentan, no sabíamos dónde estaba Canadá, no sabíamos ubicarlo en el mapa, pero bueno, fueron mujeres valientes. Por ejemplo, de las de Canadá nos hemos encontrado que iba primero el marido como para asentarse un poquito, y luego, bueno, que luego iba la mujer sola en el avión, o con los hijos, que yo me imagino eso, en un avión hace 50 años, con dos niños, que eso es lo que desde Mercedes no sabían a dónde iban, y además iban a un país extranjero. Aunque fueran varios los destinos de estas mujeres migrantes, tanto a nivel nacional como internacional, todas ellas tienen en común la gran conexión con su pueblo de origen. Esta es una de las conclusiones que obtenían con esas primeras entrevistas, en las que las protagonistas, aunque muy colaboradoras, al principio no le daban valor a su historia y les costaba empezar a contarla. Les cuesta un poquito arrancar, pero una vez que arrancan no hace falta ni seguir el cuestionario, ellas te cuentan todo y que están siendo, la verdad, muy colaboradoras todas. Sí, aunque siempre, o sea, casi, bueno, muchas nos dicen la primera frase de, pero yo, a ver, ¿yo qué te voy a contar, hija mía? Es una frase que creo que nos la han dicho ya varias, sino todas, como diciendo, es que mi historia, ¿qué te voy a contar? Si es mi vida, como si no tuviera un valor, cuando en realidad eso es que algunas se iban con 14 años a la ciudad solas, completamente solas. Y eso ahora, pues yo sí que lo veo con un valor incuestionable, pero ellas lo ven así como, pues había que hacerlo y punto. El estudio de la migración femenina del medio rural del Valle del Giloca en las décadas de los 40 a los 70 se espera publicar en próximas semanas en formato digital para contar con un pedacito más de historia de estas tierras y destacar el papel de las mujeres.